El lanzador Adrián Martínez luce con labor dominante desde la loma al vencer a Yankees de Nueva York en la tarde de ayer en el Coliseo de Oak. Fue una gran actuación para el originario del Valle de Mexicali, quien con trabajo de calidad logró apagar a la artillería de los mulos de Manhattan, limitando su ofensiva a tres imparables y una carrera en cinco entradas un tercio de labor monticular. Consiguió además abanicar a cinco contrarios para obtener su tercer triunfo en Grandes Ligas y con ello guiar a los atléticos de Oakland a la victoria de cuatro carreras contra uno en contra de los Yankees de Nueva York. Por otra parte, Jorge Carrillo continúa siendo factor en la postemporada de los Tolos de Tijuana. El factor X lució con el Madero al contribuir para la causa de los astados, quienes eliminaron a acereros de Monclova para avanzar a la serie final de la zona norte de la Liga Mexicana de Béisbol. La semana para el receptor emplumado fue de grandes números, al batear por encima de los 400 con siete imparables, dos de ellos cuadrangulares y par de producciones. El poder de Luis Juárez se hizo presente en Yucatán. Con par de cuadrangulares y seis melenudos enviados a la registradora, Juárez ayudó a su equipo a conseguir el derecho de disputar la final de la zona sur. Por su parte, el pitcher Valente Belloso continúa con buenas credenciales en sucursales de los astros de Houston en clase A. El Cachanilla brindó una buena actuación en días recientes al vencer al equipo de los River Dogs de Charleston. Con trabajo de cuatro entradas, dos imparables, no permitió carreras y otorgó dos pasaportes para colocar su porcentaje de carreras limpias admitidas en 2.27. He swings and misses. Valente Belloso gets him with a slider. And then swing it. Adrian Martinez gets his sixth strikeout. He gets judged for the second time. Dmitry protein. Finped Sweater. Cris. Conileeera. Etbuilding. Minischa Shen. 우 diskutée. Siか homelessness or outside the network of Benji States known as well as Am coupé. Son2. Son2. Son2.